Hola, ¿cómo estás hoy? Espero que estés muy bien. Yo soy Cintia, la cuenta cuentos de Upa Upa, y hoy vuelvo con el nuevo cuento para el campamento Upa Upa. ¿Estás haciendo tu campamento Upa Upa? Cuéntame, cuéntame si ya te metiste, ya te inscribiste en nuestra página, ya bajaste todos los materiales, ya te pusiste a leer, ya leíste tus primeros libros. ¿Cómo vas con eso? Bueno, si no has empezado, no pasa nada. Puedes empezar ya mismo, porque este campamento sigue y sigue y sigue durante todas las vacaciones. Hasta el 21 de agosto tienes tiempo de entrar en nuestra página web, anotarte en la lista, bajar todos los materiales y empezar a leer con nosotros. O mejor dicho, seguir leyendo, porque no vas a empezar a leer, vas a seguir leyendo. Y si quieres empezar a leer, también se vale. Pero el cuento es que hoy te voy a contar otro cuento, te voy a leer otro cuento. Y para eso estamos aquí. El nuevo cuento que escogimos para este campamento Upa Upa es bien especial, porque está lleno de animales. Se llama Un Abuelo Sí. Es de Nelson Ramos Castro, con ilustraciones de Ramón París, editado por Écare. Y te lo voy a leer ahora. Primero quiero que eches un vistazo a la portada, porque estas ilustraciones valen la pena verlas bien. Empezamos a leer. Vamos a ver. Mira lo que hay por aquí. Uy, ¿qué es eso? Un montón de animales. A mí me encantan los animales. Y a ti, espero que también. Porque este cuento está lleno de bichos de todo tipo. Grandes, chiquitos, peludos, pelados, pelempempudos. Éticos, peléticos, pelempempéticos. Un Abuelo Sí. Mi Abuelo me regaló un perro negro que se llama Mariscal. Mariscal, aquí está el abuelo, aquí está el nene, aquí está Mariscal. Mariscal juega con mi abuelo y corre por la hierba. Espérate, ¿dónde está el perro? Aquí yo veo como un pedacito, y otro pedacito, y otro pedacito. Pero no lo veo muy bien. Creo que está escondido ese perrito. ¡Ajá! Por aquí ya salió. Los tres jugamos a perseguirnos. Mi madre se asusta y a veces se enfada. Yo me imagino perfecto a la mamá, que está tendiendo toda esa ropa limpia ahí. ¡Mira, muchacho! ¿Qué hace jugando con el perro aquí? ¡Me van a ensuciar la ropa, caramba! Y entonces Mariscal juega con ella también. Mi mamá se queja todo el tiempo de los otros tres. Yo puedo entender a la mamá, porque yo también soy mamá. ¿Verdad? Aunque debe ser bien divertido jugar con ese perrito y con ese abuelo por ahí entre toda esa ropa, ¿verdad? También puedo entender eso. Todos los niños deberían tener una mascota. ¿Cuántos animales hay ahí? Un pececito, una tortuga, un burro, un elefante, una ballena. ¿Una ballena? ¿Un elefante? Eso es como mucho. Mira, mira todas las mascotas que a él le gustaría tener. Mira, por aquí está Mariscal. Ahora sí lo podemos ver en todo su esplendor. Yo te voy a contar un secreto. Yo nunca tuve mascota. Bueno, tuve mascota cuando ya yo era grande. Pero cuando era niña nunca tuve mascota. Y la verdad es que sí, la verdad es que me hubiera gustado tener mascota. Pero también sé que a veces cuando vivimos en apartamentos pequeñitos no podemos tener mascota. Para eso existen las mascotas de peluches, ¿verdad? Que también son mascotas. Esas son buenísimas. Y además no se meten en tanto problema como las peludas. Ajá. ¿Te acuerdas que te dije una ballena? Una ballena no. Hombre, tampoco exageremos. Una ballena, caramba. Mi mamá dice que se volvería loca bañándose con una ballena en la bañera. Y con una bañera en la ballena también se volvería loca. Cualquiera se vuelve loco con una ballena en la casa. Imagínate tú esto. Tremendo despelote. Tener una ballena en la casa. Todos los niños deberían tener una mascota. Un pájaro, una oveja, un caballo, una jirafa, un tigre. Un tigre. Un tigre no. Un tigre no. Mi mamá dice que se volvería loca comiendo con un tigre en la mesa. Imagínate tener un tigre en la mesa a la hora de comer. Uy, yo creo que eso me daría un poquito de miedo. Aunque los tigres me gustan mucho porque son como gatos gigantes. Tampoco es para tanto. Yo mejor los veo en la televisión o en los libros. Todos los niños deberían tener una mascota. Una guacamaya, una cigüeña, una culebra, un caimán, un gorila. Un gorila no. Mi mamá dice que se volvería loca haciendo ejercicios con un gorila. En cambio, el abuelo parece que le gusta bastante hacer ejercicios con el gorila. Es muy lindo el gorila, ¿eh? Pero no para tener uno de verdad en la casa. Tampoco así. No exageremos. Todos los niños deberían tener una mascota. Un gato, un sapo, una rana, un perro como mariscal, claro. Ah, y un abuelo. Un abuelo, sí. Eso sí. Todos los niños deberían tener un abuelo y un montón de animales. ¿Verdad que sí? Mi abuelo dice que en el corazón está toda la magia del mundo y la bulla de la vida. ¡Qué cosa tan bonita! Toda la magia del mundo y la bulla. O sea, el ruido, el escándalo de la vida. Eso sí que está bien bonito. ¿Y tú viste lo que está haciendo el abuelo aquí? Mira, el abuelo está escuchando música en un gramófono. ¿Qué te parece esa palabra? Es bonita, ¿eh? Gramófono. Y está haciendo, está fabricando una máscara. Y entonces, ladra, relincha, ruge, pía, maúlla, brama, bala y aúlla de corazón. Algo así como, ruge, 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 pío, 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 miau, rar, brr, 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 brr. Brr, 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 brr. Todo eso hace el abuelo disfrazado de animales. Qué bueno es tener un abuelo así. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Ese abuelo está muy cool. Me recuerda un poquito a mi abuelo. Mi abuelo era bien divertido. A mi abuelo le gustaba mucho contarme cuentos, le gustaba mucho la radio, trabajaba en la radio, y le gustaba hacer cositas, inventar cositas con cablecitos y lucecitas, y a mí siempre me divertía mucho, y lo recuerdo con mucho cariño. Si tú tienes un abuelo, este es un buen cuento para leer con tu abuelo. Si no tienes un abuelo, también es un buen cuento para divertirse, porque está lleno de animales, y a todos nos gustan los animales. Si tienes mascota, tal vez es un buen cuento para leerle a tu mascota, ¿verdad? Y si no tienes mascota, te voy a dejar una tarea bien interesante. Si tienes mascota, también la puedes hacer, ¿ah? Es para los que tienen mascota y los que no tienen mascota. Bueno, la tarea que te voy a dejar, que es el juego de esta semana, que viene después de leer un abuelo sí, es inventar una mascota. ¿Cómo inventamos una mascota? Por ejemplo, tú puedes hacer un dibujo y decir que tu mascota tiene una cabeza de perro, y una cola de gato, y un cuerpo de avestruz, y unas alas de rinoceronte. No, mentira, los rinocerontes no tienen alas. Más bien un cuerno de rinoceronte, ¿verdad? Sí, eso puede ser. Y también le puedes poner unas alas de mariposas. Las mariposas sí tienen alas, ¿verdad? Sí, las mariposas sí tienen alas. Y unas antenas de televisor, pero los televisores no son mascotas. Bueno, no importa. Lo importante es que tú puedes inventar tu propia mascota. Y yo te invito en esta semana, de la segunda semana del campamento de Upa Upa, a que después de haber leído este libro tan bonito, lleno de tantos animalitos, tú inventes tu mascota. La puedes dibujar, puedes también escribir cómo es tu mascota, puedes describirla contándonos, tiene cabeza de elefante, cuerpo de panda, patas de hormiga, qué sé yo, lo que tú quieras. Y si te gusta, si te parece una buena idea, le puedes decir a alguno de tus adultos que están alrededor tuyo, mamá, papá, tío, tío, abuelo, cuidador, lo que sea, que lo compartan en Instagram, que compartan una imagen en Instagram, y nos etiqueten, arroba, upa, upa, espanol, o que nos envíen la imagen en un mensaje para ponerla en nuestras stories y compartirlas con toda la gente que nos sigue. ¿Te gustó un abuelo? Sí. Ay, a mí me encanta. Me parece un libro bellísimo, muy divertido, lleno de animales y con un tremendo abuelo. ¿Va? ¿Qué más se puede pedir? Te invito a que te inscribas en el campamento de upa-upa si no lo has hecho. Como ya te dije, es muy sencillo, solamente hay que entrar en la página web y anotarse en la lista y ahí mismo te van a llegar todos los materiales. Te invito a que nos sigas, a que te suscribas a este canal de YouTube para que te lleguen los avisos de todos los cuentos nuevos que estamos publicando cada sábado de julio y los primeros sábados de agosto. También te invito a que nos sigas por Instagram para que te enteres de otras cosas y veas cómo vamos avanzando con los juegos. Yo esta semana voy a poner mi animal, mi mascota ideal. Vamos a ver cómo me sale. Todavía no sé cómo la voy a hacer. Vamos a ver. Pero vamos a ver qué me sale de ahí. Te invito a que tú hagas lo mismo. Y también te invito a que le cuentes sobre este campamento a todos los amigos y a las amigas y a los tíos vecinos, toda la gente que tú quieras que te parezca que le pueda interesar este campamento para que se anoten también. La idea es leer, jugar y divertirnos juntos. ¿Sí? Te veo el sábado que viene por acá para otra historia. Te sigo viendo durante toda la semana por Instagram. Cuídate mucho y sigue leyendo. Bye bye.